Por otra parte, hablábamos también de las donaciones, donaciones que se pueden recibir justamente, directamente, si tenés al 437182, y si hablamos de donaciones, y hablábamos, por supuesto, en un momento nosotros decíamos como aventura invierno, como actitud solidaria, qué actitud tomar respecto a todo esto, y nosotros muchas veces sentimos que actitud solidaria responde a acciones cuando sentimos que hay una ausencia, una ausencia de organizaciones intermedias o de un Estado, y desde allí fue que surgió sumarnos en su momento, cuando se hizo actitud solidaria, cuando se sigue haciendo espacios de niñez, como fue la guardia pediátrica, guardia pediátrica que repudiamos que el otro día fue justamente violentada por algunas personas para ser atendida, la sala de internación de pediatría, y justamente apoyar y difundir, pero sobre todo teniendo un gran valor que es la transparencia. Y en estos tiempos, por más que creamos que todo el mundo está siendo transparente, no lo es tan así, y realmente sin ánimo de denunciar nada ni de bajar el espíritu colaborativo que vos puedas tener, pero en ese marco también es muy importante saber que para, si querés ayudar al sistema de salud, aparte de poder dirigirte donde te decía Ruth Calle, lo podés hacer como siempre, 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 a la aceleración cooperadora del Hospital Municipal Doctor Emilio Ferreira. Hay consultas todo el tiempo, y por supuesto nosotros ahora vamos a replicar justamente las cuentas en donde vos podés ayudar, hay una cuenta que está exclusivamente afectada, o sea, todo lo que se depositó de estos días pasados en adelante, en esa cuenta, va directamente al sistema de salud de la ciudad atendiendo esta pandemia. Tenemos justamente a la presidenta de la asociación, Marta Iberri, que justamente tiene novedades respecto a barbijos, equipo de material médico, guantes, respiradores, y está buenísimo que justamente ella nos lo cuente porque también es muy importante transparentar todos los procesos. Vos donás tal cosa y decís, bueno, le llegó a las personas, en este caso es al sistema de salud. Marta, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, amigos queridos, Leandro, Raúl y Adrián. Bueno, un poquito más, Lía. ¿Cómo estás, Lía? Bien, bien, aquí estamos, lunes comenzando la semana, y con el trabajo de, a ver, en estos tiempos no solo de intentar informar o de dar una primicia, sino de informar justo y bien, o sea, en este caso que se está viviendo, que todos estamos viviendo, es muy, pero muy importante y fundamental. Así que concentrado, podemos decir. Pero bien, bien, y contentos de desempeñar nuestra función. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Vasco? Estamos bien, cuidándonos, y esta sonrisa fue porque qué importante es que es escuchar a los amigos en estos momentos difíciles, ¿no? para todos, en el que nos tenemos que unir, sin duda. Bueno, te cuento, Lea, nosotros hemos abierto una cuenta, a pedido de la comunidad, está circulando, estamos en comunicación, casi todos los días me estoy comunicando con Ruth por las necesidades, y quería comunicar a la comunidad, a través de ustedes, que hoy encargamos 500 barbijos de tres capas, no conseguimos los otros especiales, porque no se consiguen, pero, ay no, perdón, 500 no, 5.000. Ahora sí, aclaramos ahí el número, 5.000 barbijos. Aclaremos, 5.000 barbijos de tres capas, porque al no conseguir los especiales, bueno, estos también son importantes, y lo que ahora estamos abocados es a completar todo lo que necesitan los profesionales de la salud que están tan expuestos. Martita, te interrumpo para aclarar esto, con respecto a la cooperadora del hospital, porque decíamos, bueno, hay un número de la Secretaría de Salud, al cual cada persona se puede comunicar, que quizá puede ser aquella persona que va hasta la farmacia, compra algún insumo y quiere donarlo al hospital, bueno, de esa manera la Secretaría de Salud está haciendo, digamos, la parte logística de repartir los insumos. Y la otra parte también es gente que quizá quiere colaborar, que no quiere ir a comprar el insumo, que lo hace a través del dinero, y ahí es donde ustedes canalizan esa donación y esa colaboración. Eso se traduce automáticamente en insumos, y es lo que estás exponiendo ahora de los 5.000 barbijos y algunas cosas más que tenés que contarnos, ¿no? Sí, 5.000 barbijos encargamos hoy, estamos averiguando precios de los zapatos y de toda la vestimenta que necesitan, no sé si está bien expresado, los profesionales en este caso. Después hoy nos pidió Ruth, podíamos comprar 100 filtros para respiradores y ya lo hicimos. Nos pidieron también nylon para el traslado de los pacientes, también lo encargamos. Eso es hasta el día de hoy. 5.000 barbijos, estamos averiguando el precio del calzado y el nylon. Ah, estos, a ver, esperá que tengo una lista de cosas. Sí. Y los descartables, no, esperá, esperá, esperá. Y los filtros, 100 filtros para los respiradores. Perfecto. Esto ya está. Ahora, también estamos averiguando desde la semana anterior los precios de la aparatología. Claro. Lo que pasa es que no hay stock y tardan muchísimo y los precios varían. Claro. Insisto, vos me conocés y nos conocés a la cooperadora, estamos insistiendo, preguntando los precios casi todos los días, esperando para poder hacer las compras que necesita la Secretaría y, por supuesto, el municipio para la asistencia, para las camas, para los cabezales, para todo lo que necesitan. Martita, consultarte esto, porque, bueno, tenemos nosotros aquí presente una placa que ustedes han publicado, seguramente, hace unos días, que dice, bueno, ante las reiteradas consultas recibidas recientemente en el contexto de la pandemia, la cooperadora del hospital, Necochea, publica por este medio los datos bancarios a quienes deseen hacer un aporte voluntario, que nosotros lo vamos a publicar también en nuestra página, perdón, luego de esta nota. Sí, también podemos publicarla, le digo de paso a Juanfer, en Actitud Solidaria, sumándola desde los seguidores de Actitud Solidaria. Consultarte si se han recibido donaciones, no importa de quién, quizá hay mucha gente que quiere mantenerse en el anonimato, pero si es que han recibido varias donaciones a partir de lo que fue la pandemia del coronavirus. Sí, realmente muchísimas, muchísimas de, bueno, te digo, de sociedad rural, centro de acopiadores, colegio de escribanos, colegio de magistrados, personas, este, muchísimas. Y recibimos, bueno, concretamos, gracias a Dios, la compra de, el viernes anterior a que se suspendiera en Córdoba, en una fábrica de Córdoba, que nosotros somos clientes, la compra de dos respiradores destinados a Necochea. Bien. El miércoles primer día, Bill, llamé para encargar dos más y ya estaban suspendidas las compras. Claro. De modo que, bueno, eso da un respiro, que Necochea va a tener dos respiradores más. Este, bueno, estamos haciendo... Martita, hacerte esta consulta para que me corrijas al aire, no importa si estoy equivocado, pero a toda persona que quizá esté haciendo un esfuerzo unilateral de querer colaborar con el sistema de salud pública de Necochea, que sepan también que a través de la cooperadora ustedes pueden conseguir muchos mejores precios, ¿no?, a la hora de comprar los insumos. Bueno, vos sabés que los respiradores los conseguimos con una diferencia terrible de precios. Claro. Porque, como la cooperadora, ¿viste?, nos conocen de clientes, y pagamos inmediatamente. Y, bueno, sí, los precios nos hacen precios especiales. Incluso en los barbicos de hoy fue, es un precio, averiguamos en tres lugares y, bueno, y el precio que vamos a comprar es realmente muy bueno. Bien, bien, bien. Y, bueno... Digo porque se justifica de esa manera que se deposite el dinero en la cuenta de la cooperadora y se va a hacer, o sea, el impacto va a ser mucho mayor, ¿no?, de la colaboración que nosotros podamos hacer individualmente. Y ustedes saben, ustedes saben en las obras que hemos hecho en común, que vamos, en este caso, en este momento, pero vamos a un lugar y, viste, y muchas veces nos donan. Pedimos una puerta cuando sale y nos donan la puerta. Eso tenemos que agradecer a la comunidad, ¿no? Y, bueno, después surgió la idea que nos llenó de alegría de la clínica regional. Nos habían citado para ir a verla antes del remate. Ah, contanos cómo fue eso. ¿Sirven las cosas de la regional? Porque uno se imagina la clínica regional como arrumbada, pero no. O sea, pudieron obtener un montón de cosas que estaban en la clínica, ¿no? A nosotros nos llamaron en el mes de octubre, fuimos con Vasco y el secretario de Salud en su momento y la doctora Espelet, fuimos a recorrerla con el síndico Agustín Hijano y miramos, viste, miramos todo lo que había y demás. Y a mí se me ocurrió, no sé por qué miré los cabezales, no entiendo nada. Y pregunté precios y no tenían valor. Pregunté una cabina que me encantaba para vigilancia, no tenía valor. Y algunas otras cositas no tenían valor. Pero, bueno, no podíamos comprar en ese momento, no se pensaba la necesidad de muchas cosas por esta pandemia. Bueno, salió remate, no fuimos. Y porque comprar también cosas, camas que había, pero bueno, nosotros compramos siempre nuevo. Claro. Porque después, por la garantía y demás, no compramos en ese estado las cosas. Y, bueno, hablando con Ruth, ¿qué necesidades? Le digo, ¿y cabezales necesitarán? Sí. Le digo, en la clínica regional había cabezales que no tenían precio. Ay, me dice Ruth Averiguá. Mira, realmente hay que agradecer al síndico Agustín Hijano y al juez Jorge Balbi, que en seis horas dieron el sí a la cooperadora. Y, bueno, se dieron todo, dieron todo lo que había en la clínica para la cooperadora, al municipio, a la Secretaría de Salud, a través de la cooperadora. Fue concedida la cooperadora, pero, ¿sabés? Había doce cabezales. Claro. Cuando Ruth entró me mandó la foto de los cabezales. La noche anterior no había dormido porque digo, ay, viste, estarán, no, me mandé. Claro. Estaban doce cabezales. Bueno. Palos de suero, camas, incluso una persona que había comprado sus cosas en el remate y no las retiró, la gente del municipio se las llevó, lo llamamos y las donó. Bien, bien. Así que fue algo muy lindo, ¿no? Dentro de esta situación, yo hablo con entusiasmo, pero es una situación triste, ¿no? No, no, es una situación triste, pero también la tristeza no te puede gobernar, sino el ánimo con el que estás hablando, que tiene que ver con el de la acción, con el que tiene la cooperadora hace más de 52 años. Sí. Y realmente es importante eso, que se puedan canalizar esfuerzos a través de lugares seguros. O sea, a ver, ya ni siquiera es anecdótico, o sea, hoy puede ser anecdótico que yo dono en un lugar y que mi donación, no sé, no llegue a las manos correctas o que se roben la plata. O sea, realmente es necesario que la ayuda de cada persona impacte donde tiene que impactar porque se necesita ese impacto. Y, Martita, a ver, acá nosotros en la cabeza tenemos ya puesto el lunes posterior a la Semana Santa y la gente decimos, bueno, termina la cuarentena o se va a ir de a poco aflojando. Y es como que hay una creencia personal, pero me parece que de muchas personas, que se termina el problema. Y esto está lejos de que se termine. Va a haber un par de meses muy difíciles en los que va a haber que cuidarse mucho y que el sistema de salud va a estar en jaque. Y la cooperadora va a ser una protagonista muy importante en esto que tiene que ver con el gobierno, con lo que está haciendo la Intendencia, la Nación. Pero la cooperadora va a poder plasmar cantidad de cosas que se necesiten. ¿Ustedes ya están visualizando algo que va a hacer falta en 10 días, para lo cual va a hacer falta juntar dinero, como para empezar a enfocar un nuevo objetivo, o por ahora estamos bien? Vos sabés, Lea, que nos íbamos a reunir con el equipo médico y con Ruth Calle para ver qué decirte, y vos, ¿no? Qué programar para Actitud Solidaria 2020. Pero realmente nos paró esto. Pero sin duda, vos sabés, nos conocés. La cooperadora estamos pensando también en espacios libres de nuestra mente qué hacer. Y algo tenemos. Mejor confirmarlo con la Secretaría de Salud y los profesionales, y vos, y todo tu equipo, y ahí lo charlamos. Pero sin duda un proyecto va a haber. Porque, mira, la guardia que fue hecha, que era casi una guardia que era faraónica, ahora va a servir como terapia. Gracias a Dios. Claro. En su momento era una obra un poco faraónica, ¿no? Decían, ¿para qué hacer esta obra en Necochea? ¿Cuándo la vamos a necesitar? Y hoy tenemos algo de primera. Sí. Y hoy sirve de terapia. Así que agradecidos a Dios que nos ilumina a veces a muchas personas de nuestra querida ciudad. Y una cosa te quiero para que... Otra idea, un poco de torbellino de ideas salen las ideas. El miércoles, a partir de mañana es feriado, a partir del miércoles, vamos a pasar un flyer. Se nos ocurrió, porque hay gente que no puede donar, acercar un dinero a la cuenta. Como hacen falta sábanas y las fábricas están cerradas, Entonces, vamos a pedir que cada persona, si quiere donar un juego de sábanas de una plaza, va a ser recibido en la tintorería Gran Playa, de Martín Molina, en Avenida 79, esquina 8, y va a haber un canasto detrás de la reja, de 9 de la mañana a 19 horas. Va una persona, la tira ese canasto, y bueno, después Martín las va a lavar, y van a ser entregadas a través de la cooperadora a la Secretaría de Salud. Ya mismo tomamos nota de eso y lo vamos a estar pasando a cada rato, a partir del miércoles va a haber un canasto en 79 y 8, en Gran Playa, detrás de la reja te llevas tú sábanas de una plaza para donar a la cooperadora del hospital, lo vas llevando. Raúl, o sí. Bueno, esto sucede en vivo, radio en vivo, acaban de llamar a nuestro departamento comercial, la gente de educación es Víctor, que la vamos a contactar con la cooperadora del hospital, que están donando 10 colchones y 10 almohadas a través de la cooperadora para también para el servicio de salud, así que, Martita, buenas noticias, que nos vamos a enterar de una mañana. Emociona, ¿no? Emociona. Si lloras un poco al aire, da audiencia y también siempre nos sirve, Marta. No seas malo, no seas malo. Así, no, no, no. No es tonto, ¿eh? Porque me sabés llorona. Marta, bueno, estamos conectados, vamos con todo, nosotros vamos a ir el miércoles con lo de las sábanas, acá ya, bueno, qué grande la gente de ocasiones, Víctor, la verdad que a nosotros no deja de emocionarnos, tenemos que seguir y por eso también un poco el chiste, porque de alguna manera hay que seguir adelante, pero es 10 colchones, 10 almohadas para esto que están armando justamente, cuenten con nosotros para difundir, nosotros realmente lo que queremos es tener un lugar de simples comunicadores, guardar la energía para en el momento en el que ustedes nos convoquen, para que el gran objetivo del que vos hablás empiece a latir y sea acorde a los tiempos que están todos viviendo, nosotros poder tener esa energía para trabajar, pero acá nuestra función es transparentar justamente a través de ustedes todas las donaciones que se puedan dar que son garantía de eso, ¿sí? Los queremos mucho, los felicitamos y estemos en contacto las veces que hagan falta por día porque es una situación excepcional para todos, ¿sí? Un abrazo desde el corazón de esta cooperadora para ustedes, para vuestras familias, que tus papás y los papás de todos se cuiden y toda la comunidad. Te queremos mucho y vamos con todo para adelante y ya los conectamos con ocasiones, Víctor, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo grande. Martín Iberri, presidente de la Asociación Cooperadora. Lo hablábamos en el comienzo del programa, transparentando todas las iniciativas que uno puede llegar a tener. Bueno, vamos a publicar nosotros el número de cuentas que tienen a través del Banco Nación la gente de la cooperadora porque, digo, quizá esfuerzos dispersos por la ciudad, si los nucleamos a través de la cooperadora, ellos consiguen buen precio de insumos y demás y el impacto puede llegar a ser mucho mayor. Gracias. 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 Gracias.